Yeah, ey, uh, yeah, Duco siempre está listo pa' rapear hoy con N.B. Aladam, cosas pa' contar, puntos pa' notar, soy un all-star Mami, como campazo, saben tripleo y la paso, uh, Eurostep, son dos pasos Shout out para Manu, uh, no fui a la facu, pero estoy balling, mami, seguro que me gradu Hoy en la volcada, mami, la hago como Levine, ellos piensan que me frenan, pero no, yo estoy all-in Mami, siempre estoy balling, jugando Laiziani, me quieren frenar y visto caro de Armani Mami, soy Lebron James, el mejor, no lo ven, la generación latina lo sabe porque lo ve Mami, es la verdad, soy latino y está en mi sangre, como campazo que en la cancha nunca es un cobarde Yeah, salgo campeón, no, como Toronto, uh, disfruto y hago rebetón en la city de pronto Jugando al básquet para pagarme cadena, hueso ellos, yo hago música en condiciones extremas El MVP, así me dicen a mí, mami, siempre dan el premio porque saben que nací Pa' ganar el juego, para meter en el tablero, el rookie del año, para mí este año la Melo Ellos dicen que me tengo que carmar el caramelo y me los como como cuando está clavando la Carmelo Los Ángeles Lecker, el equipo de los sueños, pero sabemos que al final los alillos no tuvieron Mami, un shout out pa' COVID que en paz descanse, que cambio la forma de jugar, lo llevo otro alcance, yeah Saben que conmigo no tienen chance, son Un shout para Manu, si no Billy, no vivir en su época, pero sé que jugaba a mil Un gran jugador, mami muy veloz, dejeto por los Spurs, por eso se respetó, yeah Adiós